1. Frases que podrían dañar tu autoestima. Foto, un splas. Una relación de pareja implica respeto, responsabilidad, comunicación y, por supuesto, cariño. Si tú no tienes esto en tu relación, posiblemente estés en una relación tóxica. 2. Una pareja tóxica intentará dañar tu autoestima, se mostrará egoísta, manipulador, no se hará responsable de sus acciones y usará frases sutiles para lastimarte, como estas. Foto, un splas. 1. 3. Es tu culpa. Todos cometemos errores, pero tus errores no deben usarse constantemente en tu contra. Ahora, una pareja tóxica siempre encontrará la manera de echarte la culpa. Lee también, lo que realmente significan los celos de un hombre, explicado por la ciencia 2. Pudiste hacerlo mejor. Un patán que definitivamente trata de derribar tu autoestima te hace ver que no te has esforzado en nada, o peor aún, que aunque te esfuerces nunca lograrás hacerlo bien. 3. Debiste hacerme caso, o una frase como esta hace hace sentir insegura a una persona al momento de tomar decisiones. Un patán te dirá esto para sentirse superior a ti. 4. ¿Estás segura de que lo vas a hacer? No podrás. Cuando has tomado una decisión un patán hará todo lo posible para borrar tu entusiasmo y seguridad. Lee también, 4 señales de que tu pareja te está absorbiendo emocionalmente. 5. Nadie va a quererte como yo. Esta frase la usa quien en realidad no quiere nada serio contigo y que solo te usa para sentirse bien consigo mismo. 6. Si me dejas te vas a arrepentir. Si tratas de distanciarte de la relación, un patán tratará de convencerte de que te quedes y te hará creer que te está haciendo un favor al estar en tu vida. 7. No eras nadie hasta que me conociste. Esta frase la usa quien quiere verte totalmente destruida. Es claro que jamás tendrás una buena relación con un hombre que diga palabras como estas. Recuerda que la persona que define tu autoestima eres tú y nadie más. Los demás no deciden por ti. Tú decides lo importante que eres. Qué tan lejos llegas y estableces tus propios objetivos y no los decides con base en lo tu pareja crea. Piense o espere de ti. 7. ¡Suscríbete al canal!